En esta ocasión les traigo un vídeo de cómo poder encender provisionalmente la piedra incandescente o incluso también en algunos modelos de chispa que toque a lo mejor un fin de semana que no se pueden conseguir las partes o algún día festivo y no se pueden conseguir las partes pero está demasiado frío y claro esto que les voy a enseñar también o todos los vídeos en la mayoría de vídeos no es con el motivo de de querer que la gente lo haga por sí mismos o hágalo usted mismo sino todo lo contrario es hacia la gente que tiene conocimiento que tiene ideas y no tienen idea mejor llamen a alguien pues que consideren o que sepan que que es experto en la materia o que sabe realmente que sabe aquí estoy figurando lo que les estoy diciendo le estoy diciendo sobre el vídeo es que aquí voy a figurar que la piedra de encendido o lo que es la piedra incandescente no sirve entonces por eso se supone que ya se hizo todo la revisión todo el diagnóstico y se encontró que la que la piedra incandescente es la que no sirve también aquí les traigo este este multímetro este lo llegué a usar hace algunas tres décadas atrás ya tiene tiene bastante tiempo era de los mejores en su tiempo es la marca simpson tiene bastantes opciones ahorita solamente lo voy a utilizar en voltaje en la escala de 250 voltios este para checar precisamente la piedra incandescente que no 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 tengo a la mano el modelo que es de del modelo que tiene chispa pero igual estamos asumiendo que el que el diagnóstico es que es el sistema de encendido ya sea la piedra o ya sea el chispero que es el que no está funcionando entonces ahorita para estar 100% seguros de que no funciona o que la piedra es el problema en este caso aquí voy a checar el voltaje que aún no empieza a trabajar ahorita acaba de poner el el switch de encendido aquí hay que hacerlo con mucho cuidado con un voltímetro también pero con mucho cuidado de no tocar las partes metálicas al estarlo introduciendo en el conector que va hacia el hacia la piedra incandescente en el una vez que encienda el voltímetro me debe de marcar 110 voltios que es con lo que trabaja la piedra incandescente y pero ya les repito ya estamos seguros que el problema es la piedra incandescente o el chispero solamente estoy esperando que encienda quizás voy a parar el vídeo para en lo que enciende lo voy a dejar lo voy a dejar hasta que encienda como es un modelo carrier posiblemente va a encender primero el motor soplador después de que encender el motor soplador va a ser la secuencia de de encendido para la calefacción así que espero nos esperamos unos minutos y continuamos también esto en esto que les voy a mostrar es está en juego el gas así que por eso es que les recomiendo que sea alguien que tenga experiencia en la materia no es de gran peligro pero si se acumula un poco de gas y en lo que se va a hacer es posible que les dé un pequeño flamazo una ligera explosión por eso es que deben hacerlo con mucho cuidado sobre todo técnicos no los propietarios de casa mucho menos si no tienen repito si no tienen experiencia y si no tienen idea mejor no lo hagan o incluso esperen hasta que sea el día regular de semana para que compren la parte y la reemplacen y no hagan lo que les voy a mostrar pero esta es una forma de que si está demasiado frío sobre todo en el norte del país aquí en en texas en houston particularmente no es tan tan frío que muchas veces se puede pasar el día y la noche bien cobijados bien arrejuntados con la pareja los que son casados los que no pues ni modo a lo mejor con manuela este pueden pueden pasarse puede soportar el frío bueno seguimos esperando ahorita que que entre bueno voy a checar el termostato porque posiblemente es que esté apagado y ya ya empezó el ciclo y el motor extractor y empezó a seguir a funcionar el de presión y el de presión indica correcto va a empezar a trabajar la piedra incandescente si la piedra incandescente funciona va a prender la flama y si la el sensor de flama detecta que hay lumbre pues va a empezar a trabajar ahí se dio un clic abrió el gas se oye se oye el flujo de gas espero que lo oigan bueno ahí voy a hacer voy a esperar nuevamente nos debe dar nos debe dar aquí el voltaje ahorita tiene que hacer otro ciclo lo debe hacer tres veces o cuatro dependiendo el el modelo y la marca y nos debe de dar ahí está indicando ya que está aprendiendo la o que está mandando la señal para la piedra incandescente pero la piedra incandescente no sirve es por eso que no está aprendiendo ahí abrió la válvula de gas se vuelve a oír ahí se escucha pero no ahí se acumula el gas entonces nuevamente voy a esperar vamos a ocupar ahora un encendedor este es un encendedor con lo cual lo voy a poner en donde lo debo en donde va la la cercano a la piedra encendido pero que haga nuevamente el ciclo ahí lo está haciendo ya que viene ya bueno no aprendió el encendedor aquí debe de dejar una vez que hizo el gas el ciclo se debe de esperar bueno voy a esperar nuevamente para que haga el ciclo tengo la flama pero tengo que esperar nuevamente que haga el ciclo si es que lo hace porque si no se puede bloquear ahí lo está haciendo ya viene ah se me apaga por el aire ahí lo va a hacer nuevamente la piedra la la válvula de gas ahí encendió con el la pura con la pura chispa con la pura chispa del encendedor porque adentro se me apaga pero ahora ya que está encendido obviamente que ya se corta se corta el voltaje en lo que es la fuente de la piedra de encendido o lo que fuera el chispero y ahí va a quedar encendido hasta que llegue a la temperatura que se puso en el termostato esto quiere decir que cuando se apague que ya llegó la temperatura se va a apagar y nuevamente tiene que hacer o subir al ático subir a o bajar al sótano o si está en un closet tienen que subir nuevamente a hacer el nuevo el mismo proceso de encenderlo en lo que consiguen la parte en lo que consiguen la piedra incandescente o en lo que reemplazan el la el chispero en el caso de los que sean sistemas de chispa en lo que consiguen el chispero de esta manera es que pueden mantener la casa caliente y les digo si fue un fin de semana si no pueden conseguir la parte enseguida o es un día festivo y les repito que se requiere de mucha precaución ya que está en juego el gas el gas ya sea propano o ya sea natural es demasiado peligroso y si no pudieron encenderlo la primera vez dejen unos segundos a que se disipe el gas y nuevamente lo vuelvan a intentar y les repito de preferencia alguien que tenga experiencia de preferencia que sea técnico para que no para que exista el menor riesgo posible de lo contrario los dueños de casas es bajo su propia su propio riesgo y responsabilidad ya que es una muestra de cómo pueden mantener la casa caliente si es específicamente que lo que está fallando es el sistema de encendido entonces aquí lo que voy a hacer lo voy a apagar para volver a mostrarlo lo que se debe hacer aquí lo estoy apagando por medio de la de la válvula de la llave de paso esta llave de paso ahí nuevamente ya lo abrí y voy a esperar a que haga el ciclo nuevamente aquí me va a dar en el voltímetro nuevamente voy a a ver ahí en cuanto esté mandando la señal y una vez que mande la señal voy a a prenderlo con el encendedor este está demasiado o está bastante largo para que pueda entrar hasta donde necesito y con la pura chispa si no alcanza a tener la la flama con la pura chispa del encendedor es que puede encender la lumbre así que voy a esperar a que haga el ciclo nuevamente está ahorita está trabajando el el motor soplador se alcanza a escuchar el motor soplador y les digo aquí también es estoy figurando que no sirve la piedra incandescente aquí si sirve pero solamente les estoy mostrando en el caso de que fuera que no sirve esa esa que ya estamos seguros que el diagnóstico fue que no sirve la piedra incandescente o el el chispero en el chispero también hay veces que no piedre no prende directamente los quemadores sino que prende el piloto y después del piloto prenden los quemadores ahí en ese caso habría que ponerle fuego primero o hay que encender primero el piloto aquí ya encendió el el motor extractor o sea que ya sigue el switch de presión y va a seguir entonces el el chispero digo la la piedra incandescente pongo donde necesito ya la ahí está ya no tarda en abrir la válvula de gas se oye arriba la va a hacer un clic aún no hace el clic pero me estoy preparando ya hice el clic con la pura chispa alcanzó a prender o prende la flama está nuevamente prendida y aquí también la el voltaje del chispero de la de la piedra incandescente se fue ya no hay voltaje nuevamente así que aquí lo que en este caso una vez que ya se reemplazó obviamente que se apaga se desconecta todo ya se reemplaza la la piedra incandescente se vuelve se vuelve a conectar y todo debería de estar debe de trabajar nuevamente normal es una idea de cómo mantener trabajando el aparato en lo que se consigue la parte la parte para reemplazar de que siga trabajando automáticamente en casos extremos no es que se deba de hacer porque de todos modos tienen que estar encendiéndolo cada no sé cada dos tres horas en lo que se calienta la casa en lo que se vuelve a enfriar en lo que se vuelve a calentar y entonces pues obviamente que es incómodo pero es en el caso de una emergencia bueno les recomiendo precaución y hasta el próximo video